¿Estamos en el aire ya? ¡Oh! ¡Muy bien! ¿Proponemos algo de fondo? Sí, estamos esperando la música, ¿verdad? Sí, algo de fondo, algo de fondo. Aquí estamos. Nos llaman The Lucky Man ahora nosotros. Sí, señor. Ahora que viene lo bueno. Sí. Y lo bonito. Ahora que vamos a encender esto aquí. Vamos. No, y vamos a llamarla la jefa, la encargada. Denme un micrófono, Elizabeth, ¿qué? Elizabeth Polanco. Polanco. Así que con el aplauso de usted, Elizabeth Polanco, que va a estar aquí. ¡Vaya! Oye, una dama muy hermosa, ¿eh? Preciosa, elegante, como la candidata también. Como la candidata. Así mismo. Elizabeth Polanco, bienvenida, Somos Latino VIP. Muchas gracias a ustedes. Y gracias por la invitación. Con el perdón, vamos un poco. Ok, baja un poco la música. Y gracias por la invitación a Latinos. Somos Latino VIP. Para promocionar el evento para el 20 de abril con estas preciosas chicas a candidatas a Miss Migrantes 2012. ¿De dónde nace la idea de este concurso? Primeramente, ¿qué tiempo? ¿Este es el primer certamen que usted organiza? No, ya este es el segundo certamen. Ok. Como el año pasado fue un éxito, era reina. Ahora este año ya lo hicimos más grande a nivel de toda Latinoamérica. Y en verdad el certamen está por todo lo alto. Realmente me siento muy contenta porque está súper, súper grande el evento. Y cuento con 20, 21 chicas, niñas de todos los países, gracias a Dios. Cuento con todos los países que me han apoyado, todos los países de Latinoamérica. Muy hermosas son ellas, todas. Todas. Todas son un ramillete de flores. Las que están aquí son muy bellas. Yo no sé las que vengan después, por lo menos yo puedo hablar de las que están aquí. Es que todas son lindas, todas. Aquí, pero depende. Mira, mira qué belleza te hemos hablado. Mira, la productora, la organizadora. La organizadora, muy buena. Deliciosa y las muchachas están divinas. Yo estoy loco, yo estoy loco. Estamos en un jardín hoy. Vamos a comenzar a llamar a alguna de las muchachas. Las vamos a llamar por partes porque son muchas. Vamos a llamar a unas cuantas muchachas. Quiero hacer una pregunta antes de empezar a llamar a las muchachas. Tú dices que hay muchachas de todos los países. ¿Cuántos países están participando ahora mismo? Hasta ahora tenemos 13 países. 13 países. 13 países. Estamos con Colombia, Ecuador, Perú, República Dominicana. Cuento con cuatro repúblicas dominicanas. Así que ustedes, como son buenas dominicanas. Colombiana, bicolombiana, peruana, americana. Peruana, de Bolivia. Sí, hay dos, hay dos. Como es Honduras, Guatemala, Cuba. Bueno, son 13 países. Vi una peruana ahí bellísima. Una colombiana preciosa. No, no, yo no voy a seguir hablando. Vamos a empezar a invitar. Vamos a llamar a la verdad. ¿Qué le pasa en el primero? Bueno, en primer lugar tenemos a la candidata de Miss Perú. Como el nombre de ella, un aplauso. Muy linda, muy linda. ¿El nombre tuyo cuál es? Mi nombre es Isabel Valencia. Y represento a Perú, como Elizabeth mencionó. Qué lindo que habla. Precioso. Y elegante, me da el tamaño. Yo te lo dije. Gracias. ¿Qué te motivó a ser parte de este evento? Bueno, lo que me motivó principalmente es el nombre. Miss Migrantes. Que representan todos los latinos que emigraron a Estados Unidos por una oportunidad mejor. Y que más que mostrar una belleza y mucha inteligencia, dejando en alto la exponida y que somos latinos. Oye, qué lindo. Preciosa. ¿Te sientes tú capacitada para ganar este certamen con todo el respeto a las demás chicas? Ah, por supuesto. Yo creo que ya me siento una ganadora por estar aquí representando a mi país desde tan lejos. Y tengo una gran competencia porque todas son mis amigas, pero voy a dar lo mejor de mí. Y yo ya soy una ganadora y hasta el final. Esperemos que sea verdad y gane. Muy bien, muy bien. Un aplauso a ella. Un aplauso a ella. ¿Con cuál seguimos ahora? Nuestra siguiente participante es Yamari Marrero de Ecuador. Un aplauso. Un fuerte aplauso. Oye, pero un aplauso. Hay mucha gente ahí. Muy bella. También se me olvidó algo. ¿Tu edad? Ah, tengo 22. 22 años. ¿Tu edad? Tengo 16. 16. Ah, tú eres jovencita. Sí, jovencita. ¿Y a ti qué te motivó a estar en el concurso? A mí me motivó el nombre. ¿El nombre? Sí, también. Luis Inmigrante. Me encantó. Porque me recuerda a mi mamá como he emigrado de Ecuador aquí. Oh, muy bien. Muy bonito, muy bonito. ¿Y cuáles son tus expectativas? ¿Cómo te sientes tú? ¿Cuál es tu seguridad? ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien por estar aquí. Me siento tan bella como todas porque todas son increíbles. Es que tú eres bella. Muchas gracias. Ay, qué bueno, qué bonita. Sí. ¿Con cuál seguimos? Seguimos con la representante de México, Guadalupe. ¡Wow! ¡Wow! Mi pa' Sara, mi pa' Sara también. ¿Paisa la tuya? No, tú sabes que yo tengo descendencia mexicana también. Tú lo sabes. Italiano, mexicana. Ok, Guadalupe González. Bienvenida a Somos Latino VIP. Su micrófono lo puede usar sin miedo. Hablando un poco de ti, ¿tu edad? Tengo 16 años. ¿16 también? Sí. En plena primavera tenés a esta muchacha jovencita comenzando. ¿Qué te motiva? La pregunta oficial, ¿qué te motiva a participar en el concurso? Bueno, creo que como a todas las que estamos aquí participando, lo que me motivó fue el nombre también. Solo escuchar Miss Migrantes. Suena como algo muy interesante y ver que todos los latinos venimos a este país buscando un mejor futuro. Entonces creo que fue eso. Claro que sí. Y tú sabes que estás en muchas chicas, mucho talento, muchas chicas hermosas. ¿Cómo te sientes tú? Que tú puedas decir, yo puedo ganar este concurso. ¿Cuál sería la diferencia tuya con las demás chicas? Bueno, es una competencia muy grande, muy difícil porque todas están muy bellas y me llevo bien con todas. Pero creo que lo mejor no es a veces ganar, sino participar y quedar con una buena experiencia. Y es de nada, pues siempre dar lo mejor de uno, lo que uno tiene y ya el destino sabrá. Ah, qué bonito. Decíamos nosotros en un grupo de pastoral juvenil, compartir es vivir. O sea, compartir en este gran evento es lo importante. Eso es lo importante. Vamos a llamar a una chica más y después volvemos con el otro grupo de chicas. Con la candidata de Ecuador, Rosa Chucaralao. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Muy elegante, muy linda también. Bienvenida. Somos Latino VIP. ¿Tu edad? Tengo 17 años. 17 años. ¿Tu motivo, el cual tú estás en este concurso? Mi motivo es que el nombre me atrayó mucho porque emigrante quiere decir como todos los latinoamericanos venimos buscando. Inmigramos a otro país buscando un mejor futuro. ¿Cómo te has sentido con las demás muchachas? ¿Cómo es la comunicación entre ustedes? Y dime la verdad. No digas porque están aquí. Dime la verdad. ¿Cómo se han sentido? No, no, yo todos nos llevamos bien. Claro que es una gran competencia, pero cada quien tiene lo suyo. ¿Alguna que tú digas, por ejemplo, bueno, me voy a cuidar de ella en el sentido de que esta me puede ganar? ¿O te sientes tan segura que no, que sí, yo puedo ganar? No, o sea, nadie puede decir que sí, yo puedo ganar porque es una gran competencia. O sea, hay chicas muy talentosas, muy talentosas. Ah, muy buenas. Oye, ¿ustedes las han preparado bien las muchachas? Muy bien, muy bien. Son preparadas. Son preparadas. No, no, las felicito y les deseamos suerte. Vamos a estar compartiendo con ustedes las dos fechas. Ya de nuevo, este día 20, hoy tenía un poco de confusión con la fecha. Sí, no, para este 20 de abril es la presentación ante la prensa, invitados, alfombra roja, 20 de abril, a las 8 de la noche, en los salones de fiesta, el rodeo Guzmán, Flushing, Queen, Queen. Para allá, allá vamos a estar nosotros, la gente, cámara en mano, vamos a estar allá. Mírenos las caras para que no nos cierren la puerta. No le diga mucho eso a ella porque ella es mi amiga en Facebook y no es capaz de saludarte. No, y aquí está nuestra compañera también, Mildred, que forma parte también de este gran evento. Así que volvemos en breve con otro grupo de las chicas que están aquí porque ya son bastantes y están la mayoría aquí. Vámonos con una pausa y volvemos con B.S. Ahí, eso me lo tengo bien. Ahí, donde lo que tú estás perdiendo. Ahí, donde lo que tú estás perdiendo.